¡Eeeeh! Nueva semana de Así Somos, aquí estamos muchachos ¡Aguanten la tolita mierda! ¡Eeeeh! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! No se celebra Sí, hay que decir y hay que concederle la felicidad a la Pili hoy día que es campeón ¡Y banderita! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Oye, lo felicitamos, lo felicitamos En todos sus años de vida esto ha ocurrido como dos veces, como el cometa Halley, así que... ¡No! ¡Sí, aguante católica! Pili, ¿habías visto a la Católica de Campeón antes? Sí, sí la había visto ¿Estabas viva la última vez que esto ocurrió? 5 años, bueno más Ah, hace 6 años, sí, 5 años 2010 Oye, vamos a hablar de eso, a la Pili y Diana vamos a hablar de ese partido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa cosa de Polar A ver, ves para acá, para que te vean bien Esa de Polar ¿Ves si tú le informaste que te vean? Ay, me estoy enganchando Ay, pero no importa Oye, pero a Kevin Oye, estamos más Cota de la Católica Sí, primera vez que me cae bien Garime, él Sí, le damos un abrazo Sí, le damos un abrazo Ay, Garime Sí, le damos un abrazo Para cumplir todita su fantasía Con desesperación Oye, ¡un aplauso para la primera universidad! Sí, esa sí que es una diversión para la Francia Pero si vos lo tienen Igual el colo estuvo a punto ¡Vamos! ¡El colo! ¡Ahí lo tuvo! ¡Ahí lo tuvo! El colo, bueno, un grande Ya, muchachos ¿Cómo estás con el fin de semana como estuvo? ¡Uf! Bueno Mejor pasemos otro tema ¡Ah, toma! ¿En serio? ¡Se viene la pregunta cerca al final, parece! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El final está cerca! ¡Sí, pues! ¡Bua! Yo me tomé hasta las molestias Con eso te digo todo Y los consejos de Pili Al día siguiente de la caña No funcionaron ¡No funcionaron! Y no me hiciste caso a mí Antes de contar Pero es que después la volamos Pregúntale ¿Cuánto tomó? ¿A qué tomaste? Porque mi hijo seguí tus pasos Es que no queremos saber Parece cuánto tomó Dejémoslo ahí Dejémoslo en el ministerio De hecho, quedó herida Ah, no, eso es por una cuestión natural Sí, sí Los moretones son por otra cosa Perdón Es que los moretones son por otra cosa ¡Claro! Perdón ¿Lama tú el fin de semana tranquilito? Muy tranquilo ¿Cuántas películas viste? ¿Cuántos juegos jugaste? No, no, no ¿Cuántas etapas pasaste? Ninguna Muy dormida En cambio, yo terminé weón así Weón Quantum ¿La una? Quantum Break Quantum Break ¿Lo terminaste? Yo estuve en Temuco Salud a la gente de Temuco Se portó increíble Estuve tocando en Temuco Y este sábado voy a estar en Parral ¡Toma! ¡Copadre! Yo estoy en la Serena ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se juntan los zorrones de Así Somos La guarda Regina Ojo allá a la niñita Parral está para el otro lado ¿No? ¿Para el otro lado? Sí, po En la novena región Están tratando de pasar goles no, Mikey Ya, compadre Vamos a hablar de la conmemoración O para algunos aniversario de la muerte de Osama Vidal Sí, pero algunos lo celebran De hecho la CIA lo celebra y ya vamos a ver de qué manera lo hizo Cinco años han pasado Bueno, solo una cosita antes de entrar El segundo tema El segundo tema ¡Waja! ¿Quién salió segundo en el campo? ¿Quién salió segundo? ¿Quién salió segundo? ¿Quién salió segundo? Aguante, colocó, no salieron segundos Bueno, pero así es la cosa Ok, 2 de mayo del año 2011 fue cuando Según la historia oficial Porque hay quienes lo colocan en duda La verdad es que yo comparto varias de esas incógnitas Absolutamente, Osama Vidal fue no capturado No fue necesario Porque lo acribillaron al hombre Y finalmente su cuerpo fue depositado en el mar Como tú decías, para algunos es una conmemoración Para otros derechamente una celebración Tanto así, que el mismísimo 2 de mayo Comenzaron a colocar en las horas de cuando se realizaron Las distintas acciones en la cronología de la captura y asesinato de Osama Vidal Así fue como la CIA celebró y comenzó Tenemos selección de estos tweets Por ejemplo decía, 1.51 pm Los helicópteros despegan desde Afganistán Hacia el recinto de Abbottabad en Pakistán Bueno, ellos fueron colocando millones de tweets Pero posteriormente colocan de inmediato el segundo Este es el segundo, que dice 3.39 pm Osama Bin Laden es encontrado en un tercer piso Y es asesinado Bueno, estos son los tweets del día que sucedió Exacto Están dando detalles En el minuto a minuto A través del tweet de hoy están reproduciendo las comunicaciones Y los hechos que ocurrieron en el día aquel donde murió Osama Bin Laden Y finalmente tenemos uno más Ellos lo pusieron todos Nosotros hicimos esta fina selección 7.1 pm Obama recibe la confirmación El presidente de Estados Unidos En el minuto a minuto a minuto A través de la minuto a 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 minuto Y luego finalmente fue acribillado este hombre Donde vivía en un estado bastante precario Tanto de salud como de características económicas Ahora, atención amigos míos, el año 2007, porque aquí es donde vienen las contradicciones, hay algunos que dicen que esto no ocurrió así, Osama Bin Laden habría muerto mucho antes. ¿Cómo? En particular lo que dice esta periodista, a través de una cadena nacional de su país, en Pakistán, que le dice, pero atención, este hombre murió acá, pero ojo, es la primera dama de lo que estamos hablando, que esta mina, dando estos servicios periodísticos, se le sale, uno alcanza porque vamos a ver la cuña, logra así, y bueno, y con la captura y muerte ya de Osama Bin Laden, así como que, wow, 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 no por nada, dice esto y muere. Atención, tenemos la cuña de la primera dama de Pakistán, donde ella sí le sale o desliza que Osama Bin Laden ya estaba muerto y capturado para el año 2007, atención. de la primera dama de Pakistán, y ella está hablando una serie de cosas, o sea, de hecho, no era particularmente el tema principal de ese día, pero como ella ya lo daba por muerto, y para ello, dentro de la linterna de los poderes fácticos de allá, decían, ya, pero ojo, esto no se puede saber, ¿por qué? Por el tremendo negocio que genera la guerra o la invasión. Si Osama Bin Laden estaba muerto, tendrías que hacer una serie de cosas que se habían prometido para aquella época, retiro de tropas, ¿cierto? Dejar, digamos, de ver otras fuentes como núcleos terroristas para Estados Unidos, entonces Osama Bin Laden tenía que estar vivo. O sea, se acababa la pega en el fondo. Se acababa la pega, se acababa el miedo, maestro, absolutamente. Y ella, bueno, qué curioso, esta mujer que deslizó, se le salió, primera dama de Pakistán, dice, bueno, después de la captura y muerte de Osama Bin Laden, así como que... ¿No dice que él lo mató, o dice? Sí, absolutamente. Y después hace una paella, vamos, así como que mira para el lado en el video, y dice así como ya, ok, ok, y sigue con lo suyo, fue asesinada. No. O sea, no, al otro año, a los días después, nomás. O sea, ¿no es la primera dama? Sí, pues, así nomás. Se la echaron igual. Bueno, fue toda una polémica, pero casualmente coincide con esta última declaración que se pega con su última gran salida en televisión. Sospechosa la wea. Sí, sospechosa la wea. Sospechosa por decir lo mínimo. Dígame la cosa por su nombre. Ahora, ojo, esta no es la teoría. Algunos dicen que Osama Bin Laden murió el mismo año del atentado a las Torres Gemelas. ¿En serio? Sí, que murió casi el 31 de diciembre de ese mismo año, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con este hombre? ¿Cómo murió? Bueno, como alguna vez se dijo, este hombre ya venía enfermo. De hecho, hay fuentes que dicen que lo vieron completamente escondido en grutas, cabenas, que alguna vez, digamos, en la teoría, que tenía mayor sustento. Y dice que finalmente murió de un problema renal. O sea, no murió porque lo atrapaba o no, porque era buscado, sino... Ojo, te muestro el tiro en la portada de este libro, Cristian. Ahí está. Osama Bin Laden, muerto o vivo. Se publicó en el año 2009. Y finalmente se dice que se habría ocultado la muerte del líder talibán para así, obviamente, poder entrar en Afganistán, como lo han seguido explotando hasta ahora. Ahora, el profesor de filosofía estadounidense en este libro revela que muchas de las pruebas demuestran que el cabecilla de Al Qaeda murió en estricto rigor el 13 de diciembre del año 2001, como les decía yo, por una deficiencia renal. Ahora, perdona eso, perdona. Perdona, Juan Andrés, ¿es idea mía o después de los atentados aparecieron videos de Osama? Sí, po. Ya, es que tú estás dando un punto clave, amigos míos. Entonces, a uno dice, ya, porque no tenga nada de raro, porque, de alguna manera, puede que los haya dejado grabados y eran parte de una emisión que estaba ya cronologizada. Sin embargo, todo cambia y todo duda respecto a esos videos y los anteriores, del que dicen que fue cuando lo capturaron y lo matan, porque alguien al interior de la CIA, fíjate que no aguanta más, y muchos ya habían pensado lo mismo respecto a las distintas imágenes de los que veíamos a Osama Bin Laden, que los videos eran falseados. La CIA reconoció, amigos míos, como está leyendo ahí, haber planificado videos falsos de Bin Laden, con qué intención, no necesariamente para su captura, no como para hacerlo salir de sus casillas y que se muestre y que diga, no, yo soy el verdadero Osama Bin Laden, me están... No, era como para mantener a la gente pensando que ellos iban tras su captura, que estaban cerca, que el gallo se escabullía, mientras se iban invadiando, bombardeando y distintos sitios. Atención, tenemos una persona que dice ser parte de lo responsable de quienes montaron el hombre, si uno lo busca, si perteneció a la CIA y dice lo siguiente. Carevalo, estamos hablando de Jeff Stein, exoficial del ejército de Estados Unidos. La agencia realmente, la CIA se refiere, grabó videos que pretendían mostrar a Osama Bin Laden y a sus aliados, sentados alrededor de una fogata, por ejemplo. Los actores para esto fueron algunos de nosotros, que teníamos la piel más oscura. Y aquí viene algo, ¿sabes qué? Así que lo bajan. Alguien hizo un estudio morfológico y se dio cuenta de que rara vez el que apareció en un video y cuatro meses después era el mismo. Eran casi iguales, pero no el mismo. ¿Te acuerdas que decían después como que Bin Laden usaba distintos actores, casi como a lo Michael Jackson, como para irse cambiando lugares? Esa era la sacada de pillo que hacían. Muy bien, amigos míos, pero también hay un problema. Es raro ese Osama, es raro ese Osama. Ahora, ojo, tomo lo que dice el Lava. Supongamos que lo cubre alguno de sus seguidores, pero ellos son fundamentalistas y descubrieron una serie de errores, porque a veces cuando salía Osama Bin Laden tenía un anillo, un aro, y su religión, siendo ellos, digamos, compadre, hacía boca a jarro de lo que creen, está prohibido utilizar utensilios de adorno en ciertas partes del cuerpo y en tal o cual mano. Y algunas veces se equivocaban y Osama Bin Laden aparecía con ese ornamento, cuya religión y ley no prohíbe. Ahí tiene un anillo. Vale decir, eran videos completamente equivocados. El que estamos viendo es uno de los clásicos ejemplos que dicen, Osama Bin Laden, en Osama Bin Laden, que todo el mundo conoce, jamás pudo haber salido con un anillo en esa mano, mucho menos con esa vistimiento, mucho menos con ese color, y una serie de detalles contraculturales respecto a su credo. Hablando de un fundamentalista, por Dios. O sea, estamos entendiendo de un hombre que no jamás podía permitirse eso. Es como el error de las películas, perdón, pero es como el error de que salió el que difusó de mono con reloj, o sea, es como el poco cuidado de la producción. Es como un error de continuidad, pero también es raro porque ahí se conjuga más la gringa, que eran actores de ellos, porque los seguidores de ellos yo creo que seguían más o menos los mismos preceptos. Ahora, Edward Snowden, estoy hablando del hombre que trabajaba para la Agencia de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, uno de los hombres más buscados, porque él logró explicarle al mundo, y qué duda cabe hoy en día de que Estados Unidos a través de distintos sistemas tecnológicos espían a distintas personas del mundo, porque mantienen ciertas palabras en una conversación por distintos motivos, ¿ok? Pues bien, este hombre, cuyos datos él los sigue filtrando, y que son reconocidos como, por muy excéntricos que a veces parezcan como reales, porque estamos hablando de un tipo que trabajó en esa agencia, y que tiene los programas para filtrar esos datos, él asegura, como otros también creen, porque abórense que el cuerpo de Osama Bin Laden no existe, porque los militares norteamericanos que lo mataron, ¿cierto? Dicen que, bueno, y para hacerle un favor, parte de su religión, cuando íbamos en el mar, lo tiramos el cuerpo al océano. ¡Mierda, eso es raro! Bueno, ¿qué es lo que dicen? Que él está vivo, y vive en las Bahamas, y que recibe un sueldo de los gringos. Porque ya como dijo el documental ganador del Oscar, la familia de Osama Bin Laden, con la de Bush, siguen siendo socios en varios negocios. ¿Qué dice Edward Snowden? Esto lo dijo en el año 2015. Osama Bin Laden era uno de los mejores agentes de la CIA. Bueno, fue entrenado por ellos en la guerra con los rusos. ¿Qué tipo de impresión dejaría Estados Unidos en sus otros agentes si enviasen a los SEALS, ¿cierto? El grupo de comando, a matar a Osama Bin Laden. Finalmente, lo que él dice es que él estaría, como le decía, en las Bahamas. Ahora... ¿A quién le crees? Bueno, mira, pero... Y sentémoslo solo en la versión... Pero sí o no que la versión oficial ya deja mucho cabo suelto. No hay cuerpo. Dice que fue porque le hicieron un favor. Oye, ¿qué favor le va a hacer? Cuando agarraron a Hussein, la foto estaba en todas partes. Era como, lo tenemos. Oye, acá está. No sacaron pruebas de ADN. Por último dice, ya, lo tiramos, pero aquí está. Pero también no hubiera sido suficiente. Entiende, no sé, alguna cosa. Algo. Pero no hay nada. Simplemente tenemos una versión oficial. ¿De quién? De los 25 soldados que estuvo en el operativo. Atención. ¿Qué tal, señor? Le digo que 22 de los 25... No, perdón. 23 de los 25 murieron en estrés de circunstancia. No, no. No, no, perdón. Es que es verdad. Lo que voy a decir es que parece broma. La película del destino final. Solo dos están vivos. Uno de los que están vivos, que no me extrañan porque es el que está más implicado porque fue el que disparó. Todos los demás, uno murió en un lote y otro murió en estrés de circunstancia. Atención, amigos míos. En la noticia dice así, señor director. Ya, ahí leo solo dos de los 25 SEALs, ahí ya va a aparecer, que mataron a Bin Laden. Ahí está. Siguen completamente vivos. El año durante 2011, durante una operación afganistana, helicóptero de la OTAN, fíjate que esperaron que de los 25 que participaron, 22 de ellos estuvieran en helicóptero porque ellos tenían áreas diferentes. Sin embargo, los juntaron y decían que parte de la conversación que ellos, que escribieron este documental, o sea, este informe, más bien decían, oye, qué loco que nos volvemos a juntar. Sí, porque no nos corresponde. Iban todos arriba del helicóptero. ¿Y? No se sabe por qué, porque todavía está en investigación. Se vino abajo. Se murieron todos los que estaban adentro. Habían 22. Quedaron tres vivos. Uno que era el que está más implicado, que seguramente se nos va a morir. El otro está como con una pensión mínima, medio loco, no habla con nadie. Y el otro finalmente murió en un trágico y no misterioso accidente de paracaídas. Siendo que eran expertos en esto, dicen que no le funcionó ni su paracaída, ni el de emergencia, y que él tampoco reaccionó. Como dice usted, rara. Raro. Está todo raro ahí. Es como un gilio. Me acuerdo que han pasado cosas de la NASA, donde han reubicado como a ciertos astronautas que supuestamente habían muerto en otros lados. Esto es como lo mismo, pero al rey, así que, Juan, desaparezcámoslo. Absolutamente. Entonces, la gran pregunta. ¿Murió Sama Vila en el 2011? ¿Murió antes o todavía está vivo? Nosotros entregamos los antecedentes, pero ustedes siguen. No, increíble. Ahora, ¿alguna vez sabremos la verdadera verdad de esta historia? Difícil. ¿Por cuándo? ¿Usted tendría que llegar intruso a entrevistar a las damas? La única que confesar. Y meterse al mar y buscar los restos de... Increíble. Oigan, siguiendo con los Estados Unidos, vamos a pasar de Osama a Obama, que fíjense que en la cena reciente en la Casa Blanca con la cena anual de los periodistas, fíjense que se mostró muy simpático, muy dicharachero, muy granito de sangre, muy... Dice Obama auto. El presidente se rió de todo en su... Un payaso más responsable. No, parece que esto ya está terminando un periodo... Lo tiene en el relajo. Quiero que veamos imágenes, miren. Kendall Jenner is also here. And we had a chance to meet her backstage. She seems like a very nice young woman. I'm not exactly sure what she does, but I am told that my Twitter mentions are about to go through the roof. The Republican establishment is incredulous that he's their most likely nominee. Incredulous. Shocking. They say Donald lacks the foreign policy experience to be president. But in fairness, he has spent years meeting with leaders from around the world. Ms. Sweden. Ms. Argentina. Ms. Azerbaijan. I'm very proud of what you've done. It has been an honor and a privilege to work side by side with you to strengthen our democracy. And with that, I just have two more words to say. Obama out. 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 Por Ricardo Lago Lago, Piñera Además si de algo se pueden jactar los gringos Que tienen una cantidad de guionistas Y escritores divertidos muy buenos Ahí tiene que haber uno bueno detrás de ese discurso Piñera es muy divertido No, no, perdón Pero no era Kramer Te ríes de él, no con él Es distinto Uno se ríe de él, no con él Yo creo que lo que estuvo el tío Obama fue el final Como sacándose el afroamericano, casi como un rapero Todo el micrófono se hace como Muy divertido Un chistoso Además lo dijo la próxima presidenta Hillary Está en el relajo máximo Piensa que es un presidente súper simpático a lo gringo Entonces como cercano a estas cosas Como le acercan mal a la gente Como el bacheletismo que se le sale Se agradece que lo abuela onda y la simpatía Y que se pueda reír del mismo y decir Obama afuera O sea, chao Ahora a Michelle le saldrá una rutina de este tipo ¿Cómo está la situación hoy día? No podría Dejo la pregunta a servir a la mesa Estoy haciendo periodismo duro Mejor que no lo haga Mejor que no lo hiciste Ya, le mandamos saludos a Obama Obama out Vamos a hablar de la Católica campeón Sí, señor Histórico Después de varios años, no sé cuánto, pero varios La Católica ha vuelto En un final de campeonato del terror Oye, ¿por qué cuando no dice Bueno, Nicolás, Colo, Colo Se escucha en una ópera y me dice Que no la Católica Cri, 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 cri No importa que vea, cri, cri acá Me da lo mismo ¿A ti te gustan las pantas de Quillota? Toma Me dio lo mismo Este, te lo cuento Somos campeones igual Ya, pero Pili Pero Pili, cuéntanos Cómo viviste este final de campeonato Que fue bien extraño No, tú esperabas resultados aquí y allá ¿Dónde te sentaste en el estadio? ¿Cuál miraste el estadio? ¿Qué parte del estadio estabas? La verdad es que yo voy siempre al estadio No, lo digo muy en serio Y lo saben los jugadores O sea, los hinchas de Católica Los jugadores y los hinchas ¡Cocas! En camarín no es pregunta Están esperando ese aliento Harta vez he entrado al camarín ¿Por qué soy hincha de Católica? ¿En serio? ¿Cómo es lo que se puede ir? No, así afuera Están los familiares y los dirigentes ¿Y la Potope? Y yo he entrado ahí así ¿Le has visto las partes? Yo tengo fotos con Jason Vargas Porque entré ahí Y la cuestión es que En este partido Lamentablemente Cuando veo que la última fecha Calzaba con el cumpleaños Un primo mío muy cercano Primo hermano ¿No era el matrimonio? Yo dije Sí, que dije cumpleaños ¿Cumpleaños? Bueno, ya, chao Me tomé mucho fin de semana Ya, matrimonio Ya, espera, espera ¿Tú no fuiste? ¿Me estaba diciendo que no fuiste al estadio? No fuiste al estadio ¿Ah, no estuviste para ver a tu equipo ganar? Hay algo que yo encuentro una mierda Y lo tengo que decir Demasiado injusto Que en el canal del fútbol Uno tenga que Si no tiene CFHD Sorry de ir al canal No puedo verlo Entonces, ¿qué tuve que hacer? Radio ¿Qué tuve que hacer? Radio Tampoco Bueno, pero la radio Pero ninguna radio Yo decía por último Uy, pero escúchame Por último, una radio Una radio que lo transmitiera ¿Sabes lo que tuve que hacer? Escúchalo por frecuencias cruzadas Aguante los de frecuencias cruzadas Son muy buenos relatores Pero eran tres partidos a la misma hora Y el CFHD en el fondo fue el mejor para transmitir el partido más importante O sea, no le quedís mérito a CF ¡Grande CF! Eso fue ¿Cómo? ¿Fuiste al estadio o no fuiste al estadio? Sí, no, espera Íbamos ¿Esa foto de qué? Ahí está como con la juventud de Reynio, ¿no? En el estadio Íbamos camino al matrimonio Ahí está con la juventud de Reynio Escuchando frecuencias cruzadas Y cachamos que íbamos ganando Y que O'Higgins Teníamos que esperar el partido O'Higgins La, la, la Estábamos estacionados con mi vieja Mi hermano, la puta madre ¿Qué cuenta lo puse? El tema es que fuimos a dejar a mi vieja a la misa Le dijimos, mamá Vamos a ir a buscar estacionamiento La misa del matrimonio O sea, es más importante la misa Estacionamiento Y nos volvemos a la misa Dejaba a mi mamá Agarramos Rascamos al estadio No, no, no Mi vieja no lo podía creer Me mandaba mensajes Pero te fuiste al estadio ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Yo fui al estadio así de gala No Tú convertí en rojo Con lentejuela Mi hermano de eterno Pili Yo creo que tú no estás diciendo sincera Tú no fuiste al estadio Así a sentarte Porque no pensabas que iba a ganar No, o sea ¿Y cuántas veces iba al estadio? No, a verlo perder Todos los ratos Todos los ratos Fili, pero ahí hay tres personas vestidas de gala ¿Quién es la otra? Mi pareja de matrimonio ¿Qué es ahí? A ver Tiene que estar feliz Que luego de la televisión No está feliz ¿Cuál es tu hermano? Mi hermano es el de al medio ¿Y el de acá? ¿Tú pareja de matrimonio? ¿Dónde está la pareja? Y entre medio del cerro Y entre medio del cerro caminando con los tacos No, porque yo digo, perdóname Hay gente que pagó su entrada responsable No entras ¿Qué me importa si pago todos los putos partidos De todos estos cinco años que no están dos campeones? A ver, pero muéstrame la foto y sácate el que se va a ver Porque el vestido con el vestido de lentejuela Sí, vestido rojo de lentejuela Ah, ahí está Perdón ¿Quién es tu pareja? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? No leo Lo conocí de hecho porque por un gallo de Tinder Él era el amigo Oye, perdón Pregunta, yo te lo pregunto en la confianza de la amistad que no une Ya que esa vez ganó la Católica Y hubo harto copete por una celebración ¿Lo hiciste con él? Ya ¿No? Primero, espérate, espérate No Primero, ¿cuál es la probabilidad de que te contestara por televisión? Y segundo, no ¿O sea así? ¿Y besito? No, no Besito, besito Besito tampoco Oigan, pero espérense El partido terminó Y antes que terminara Ya por supuesto habían 5.544 memes Dando vuelta en las redes sociales Uno muy bueno Uno muy divertido Uno a favor de Católica Uno en contra ¿Cómo es esto? Miren, aquí está El café de grano será más dulce Y el croissant más crujiente La raja No está mal No está mal ¿Cuándo Católica es campeón? Ahora, con mierda Qué bueno Igual los otros tenemos la Libertadores Buenas, perros Los monos A ver Se declara alerta roja a nivel nacional Católica deja el segundo lugar ¿Y quién lo toma? Colo Colo Está bien Alguna vez Mañana la hosta será más crujiente La pili venía de la misa A ver ¿Qué clase de segundo lugar es este? No lo conocen Oigan, ¿qué se hace después de que uno sale campeón? No tienen idea Mañana es el Starbucks más dulce Y el croissant más crujiente Bueno, se repite Católica sale campeón Y la U sigue sin estadio Imagínate que nosotros en estadio somos campeones ¡Qué duro! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Católica Bien, bien, bien Cándera U ¡Mijito rico! Este es el doble Este es el doble No, no, no Tampoco esto no es tan bueno Son los segundos mejores memes que esto es mío No, yo creo que más allá de los memes Es el bullying que a uno le hacen Pero antes del partido Contra cuando nosotros habíamos perdido El partido anterior Yo te lo juro que ya me metí a Twitter Y me decía Mira, conchet Y ya no había fin Y no, ya en ese momento Tomando toda la mierda No me interesa ¿Sabes qué? Pues es una cosa Yo creo que fue tanto para Católica Cuando perdimos San Luis En serio Tanto como que todos dijeron Perdieron de nuevo Que yo creo que Antimufaron al club Y por eso el club se dio campeón Que lograron relajarse Fue tanta mufa Tanta mierda Pili, tenemos fotos de la gala De celebración del equipo Para que me vayas contando Quién es quién En la imagen ¿De qué portales no nos conocemos? Ese es Nico Castillo ¿Pero que anda con la pelea de otro equipo? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella con su polola? ¿Quién es ella? Yo la encuentro Ay, guapa ¿Cómo se llama la polola? El vestido Muy buena pinta Qué bonito el vestido Gállate en el comentario Ella se llama Catarina Bustamante ¿Ella es? Sí, ella es No, pero es Mina Es Mina Yo la he visto en harta foto Y la encuentro estupenda Igual Nico Castillo tiene lo suyo Es guapa ella Él tiene lo suyo igual ¿Quién tiene lo suyo? Él ¿Pero qué es? ¿Qué parte? ¿Qué parte es la que tiene? No, es rudo, es rudo Y que fuera a Placital Y se subiera Y a rí Y celebrar Y fuera dentro ¿Y este quién es? Estefano Mañaco Y su bolera Melanie ¿Quién? Ella es muy amorosa Y él es muy mimo Él el mismo No es otro Soy de la Cato ¿Y él quién es? Sí, él es el mismo Él es Estefano Mañaco Ah, sin barba Ah, sin barba Pero ahora está con barba Oye, pero no hay Y entonces Bien abrazado el bueno Lo sueltan Ay, acá Chiqui Cordero Con la Isi Romero, la polola Ella es Pero cruzada Ahí está ¿Quién es el mío? Mira quién está Medía ahí Esa anilla ¿Quién es el mío? ¿Quién es el mío? ¿Ella quién es? Ella es la polola Isi La Isi Romero Ella es fanática De la Católica Pero debo decir Hasta ahora usted Es más bonita y rica Que todas las que hemos mostrado Sí Es lezco Sí, es la verdad Esa anilla Tiene los suyos No, no, me duele Gabili tiene los suyos Pero igual ella también Tiene los suyos Y yo la encuentro Súper linda ¿Y ayer quién son? Mira la diferencia De estatura Con Diego Roja Él es Diego Roja Diego Roja es chiquitito Muy bajo Que no se ponga más tacto ¿La está al mismo borde? ¿Cómo hacen más bajo? No, porque ella está haciendo así La pata pelada Está doblando el cuello Y va a estar un poquito más de su polo Qué pesada No, pues yo creo que Igual ella es bajita Ella no es tan alta Yo la conozco en persona No es tan alta Pero es estupenda Tiene el medio porro Digo los jugadores Las minas que se sacan Nunca hay un jugador Que ande con una mal Nunca ande con una así Esta es la Kika Maripan La hermana de ¿Qué pasa? ¡Oh, me regalé por favor! ¡No! Maripan ¿Esta es hermana de quién? Maripón La hermana de Guillermo Maripán Ella se llama Le dicen Kika Maripán Esa es para acá Está rica Bueno, con rica Maripán Nos vamos a una pausa Y vamos a ver Con más Tenemos más imágenes Maestro Tenemos más de la selección Nos vamos Ah, con un corte Ah, ya, ya Es que justo Ya va, maestro ¡Con cuantas! Por favor Espérenos Ya estamos de vuelta Solidarizando con nuestra compañera Que es campeona Y Ay, yo quiero mandar un saludo Bueno, mando un saludo ¿A quiénes? Le quiero mandar un saludo A Guillermo Maripán Que es Muy bueno A la hermana A la hermana No, a él Oye, se pasó La hermana Qué linda que es Dentro de la cancha Y fuera Yo mando un saludo a su hermana Que es una grande también Yo también le quiero mandar salud A Maripán Vi su foto Oye, lo que más le gustó dijo Oye, es enorme Por su tamaño Y altura Anda suelta Cuánto calza Cuánto calza ese hombre Harto Nosotros le queremos mandar saludos A la hermana De Maripán Sí Cuatro 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 Pili, algo sabes tú De Maripán Que no quieres compartir Ya lo dije Es muy bueno También fuera de la cancha Es muy buena persona ¿Qué tiene? Una relación ahí Si uno busca en el diccionario La expresión puntada sin hilo Hay una foto de la tinta Porque no da puntada sin hilo La tinta Impresionante ¿Cuál es Maripán? De la derecha Sin polera El grandote El gigante Lo conocí en mi gimnasio yo Ah Y son amigos No, no pude entrar al vestuario En la piscina ¿Se conocieron del gimnasio? ¿En la piscina del gimnasio? No No, pero aquí está ahí agarrando la pesa Y llega para atrás y dice Déjame ayudarte, permiso ¿Cómo te llamas? Al principio no lo pesqué Pero después ¿Cuánto calza te quiere la gato? Tú me encanta ser fútbolista, católica Buen auto Vamos Calugas Pili No Oye, yo no tenía buen auto Igual era ni Yo le pregunto ¿Cuánto calza este hombre? Harto Eso, eso me te gusta a mí también Harto Sí Harto Harto Calza Ya vino Vamos Calza harto ¿Ah? Tira tu número Un número Yo creo que 58 ¿Llega a doler? Infinito Eh, no Oye, ya, pero Ya que la pibes me va a contar Porque cuenta, no cuenta Cuenta, no cuenta Cuenta, no cuenta El limpio ¿Qué te voy a contar? Hijo así, amiga Me junté de hecho con él el miércoles Fui a su departamento Era una película A concentrarlo A ver el Rey León Pero ¿Cómo vayas a concentrar A un jugador que te haya concentrado A ver el Rey León? Mira, ganamos Somos campeones ¿Tú vas a decir que fue por ti? Sí, de todo gracias a mí ¿Qué película vieron? Yo creo que esa abstinencia Para los jugadores no es valiente El Rey León No se acuerdan ¿Qué película vieron? ¡Oh, los iguanos! No, no, ese es el nombre ¿Pero vieron la película? Yo creo que estaba nominada loca ¿Pero vieron la película? ¿Pero qué película? ¿Cómo parte? ¿Cuál? ¿Cómo parte? Cuéntate la trama ¿Quién fue? No, quiero que pase este ¡Ah! Vamos a ver Ya, quiero que vean esta hincha Por favor Quiero que vean esta hincha Esta hincha sí que es fanática Fanática, fanática De la Universidad Católica Miren Vamos, los cruzados Festejando y celebrando acá En Cancún Aguante las franjas Que hay que salir campeón Oye, pregunta La mamá de la Pili ¿Había más copete afuera O adentro de ella? Ustedes no saben lo que es mi mamá Es que ustedes vieran el lugar Donde mi mamá Guarda todas las cosas Ya llegó ¿Cómo vivió el título? ¿Está eufórica? La dejé en la misa Se quería morir Estaba ahí así Le digo Amá, quédate ahí Que te voy a ir a Cancún Y me fui al estadio Y cuando veía la foto Igual no me retopo Fili, felicidades por este campeonato Disfrútenlo Lo voy a disfrutar Lo estoy disfrutando Ya, vamos a cambiar de tema Pero antes Quiero que vean esta imagen Ahí está Juan Andrés La hermana de Baribá La Kika No, eso es ahí Que es más que guapa Mira Eso está hecho a mano Pero la bolsa Eso, todo eso A ella la alentaría constantemente Todos los domingos Todo eso está hecho a mano Todo el domingo alentándole Sin palabras El tablón Linnísima Guapísima Mira Ay, para abajo no veo De hecho, tienen muchos En Instagram Maestro, estoy sin palabras Por lo mismo Mejor cuénteme un buen ¿Enfermedad tecnológica? Qué bueno que hay un tipo Con los albates Que sepa de todo Ya existen, obvio Hace más de años Estamos casi pegados Al celular En las manos Al computador Al visor, etc Hoy día existen las tecnopatías Físicas y psicológicas Maestro Tal cual En palabras simples Como lo acabo de decir Muy bien Para ti es fácil decir Para mí es muy fácil Gracias Peca Parra Son las enfermedades Que provocan la adicción O el uso indiscriminado De las redes sociales De la tecnología, etc Las tecnopatías Nace un poco de una De una Se me fue la palabra Un estudio Que es una empresa española Con una empresa de publicidad Para ver más o menos Qué tipo de tecnopatías Causan Perfecto Por ejemplo Y todas las padecemos En algún grado Sí, lo que pasa es que Sin duda Lo que pasa es que Todos tenemos patologías Distintas Y a todos se nos detonan De manera diferente También va con el nivel De estrés que cada uno tenga Con su dispositivo Hay gente que duerme Con el celular en la cama Hay gente que también Sabe darle descanso Como tú Cristian Que apagas el celular en la noche Sabes cuando decir Stop Pero cuál es la tecnopatía Más común O la que más se repite La que más nos pasa A todos nosotros Que creo que les pasa A todos Que se llama Síndrome de la llamada Imaginaria Ay, sí ¿Tiene que ver con qué? ¿Con qué uno se imagina? ¿Nunca te ha pasado Que sientes vibrato celular O sonar? ¿Y eso no está ocurriendo? Sí Vamos, mira Vamos, vamos Porque tenemos una gráfica Cristian me adelantó Lo quise seguir a él Sí, no, está bien Pero es mi culpa Oye, partamos por la apnea del WhatsApp Que suena como un gran nombre Y suena como casi Como una enfermedad Tipo el indorfo Cuando el indorfo Tiene apnea del sueño No, esta es la apnea del WhatsApp Hay mucha gente que vive Muy conectada al WhatsApp Hay gente que suele mirar Y de repente en la mañana Última conexión Cuatro de la mañana Y que es Que nunca logras dormir De corrido mucho rato Porque el WhatsApp Estáis constantemente revisando Tira algo Y lo vas a ver Lo estáis constantemente revisando ¿Ves cuando era así como en los ochenta? Y te decía alguien Oye, te voy a llamar por teléfono fijo A las ocho de la noche Y tú a las ocho, ocho y media Y veía y dice Si funcionaba el teléfono Así como ¿Tara malo? Esto es como lo mismo Estáis como Va, no me ha llegado ni un WhatsApp Tendré internet Cagó el plan de datos Así como Constantemente preocupado Estar recibiendo información Apnea del WhatsApp Perfecto Apnea del WhatsApp Anoten Qué horror eso Qué horror La segunda es como decíamos antes El síndrome de la llamada imaginaria Esto es lo más común A mí me pasó A mí me ha pasado Yo creo que la más extrema Lo buscaba y lo tenía en la mano No ¿Cachai? Eso yo creo que ya es el extremo Otra cosa Eso es otra cosa Eso es otra cosa ¿Qué cosa estás buscando aquí? Está muy bueno Muy bueno Yo creo que a todo el mundo le pasa O que te estáis duchando En el nido del teléfono ahí Y así sonó Eso no me llamó No, espérate ¿Vas cuando yo creo que a uno le gusta a alguien? Es como me escribió No, pero Yo lo escuché Maripan Cuando Maripan escribe Maripan Sí, Maripan me escribe Maripan ¿Pero ese ojo? ¿Qué dijiste? Maripan No, pero qué feo Oye, pero lo que tú decís Uno se está duchando No sé si le pasa a usted Y lo escucha Y uno dice ¿Sabís qué puede que escucho mal? Y uno llega a apagar la ducha Y suena Y suena con el ring Ducha jamás Y que obviamente Eso no Y ahí obviamente Hasta que va a verlo Y jamás ha sonado Yo creo Esto es lo personal Creo que es lo más preocupante Porque es una que nos pasa a todos Cuando a uno le pasa al principio Se queda piola Y dice No, no sonó Va, qué raro Me pasará a mí nomás Esto le pasará a todo el mundo Es como secreto casi Como que no lo comentáis ¿Cachai? Estamos todos enfermos Con lo de la llamada perdida O la llamada imaginaria La tercera es la Nomofobia ¿Cuál es esa? Se domina a la ansiedad O al miedo a estar sin tu celular O a perderlo Eso lo tienen en todo ¿Cachai? A salir sin él A salir A mí me pasó el otro día Que salí sin celular Y dije Se me quedó Y dije No, pero no lo necesito Y al final a dónde iba En algún minuto Yo iba a necesitar usarlo Por lo cual me tuve que volver A buscarlo Ay, yo me devuelvo al toque Sí Cacho que no estoy sin celular Si llegaste acá O estáis lejos No, por ahí cayé Bueno, una vez se me quedó Creo que acá A nadie le pasa Que estáis sin celular Es como que estáis en pelota Como que te falta Un peso en un bolsillo Como que ¿A dónde está? Chucha, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando nadie conversa? ¿Qué miro? Me devuelvo Me devuelvo a buscar el celular Porque te descargas Lo mismo también También No hay límite de distancia Y el problema es que Como que el celular te da la razón Porque lo recuperáis Te lo devuelven Y lo cargáis Y está la cagada Bueno, yo me ir weas sin ver Es como que te dicen No me pierdas No me pierdas, estúpido Yo creo que perder el celular Claro, es más doloroso Porque es caro Ya no es barato perder el celular Dejarlo en la casa Último es mucho más fácil A mí me pasó una vez Hace poco que lo perdí Pero me lo recuperó mi mamá Cerca de la plaza de armas Sí, otro día Con carabineros Esta historia es larga Después tenemos La depresión de Facebook ¿Qué es eso? Ok, Facebook provoca Un poco de depresión Cuando tú no eres feliz Y ves tanta gente feliz ahí Provoca un poco de depresión Pero hay mucha gente Que trata de meterse A los otros perfiles A ver como Ellos tienen todo No sé, yo me doy El perfil de Cristian Pérez Ah, sufren Claro Me gusta Al de Cristian Pérez Oh, tiene una radio Oh, el rostro de televisión Oh, es famoso Oh, hace ventos Todos los fines de semana Sobre todo porque no tiene Facebook Oh, quiero su vida Tiene un deportivo Wow Salfate lo mismo Palacios fiscales Para más papers Bueno O sea, gente que tiene todo Y uno no tiene nada Y a mí me da depresión Fotos chinitos Fotos, es todo Mujeres Oye, etcétera A ver, es que no sé si entendí bien Hay personas Que para sentirse mal Ven en sus alrededores Gente conocida Lo bien que les mando La buena vida que llevan Lo bien que les pasa Pero que solamente Hacías propósito Que te metas a Facebook Y te dé pena Por ejemplo A muchas mujeres les pasa Que se meten a Facebook Y ven, no sé Que se casan muchas amigas Sobre todo en diciembre Y yo Diciembre, enero, febrero No tengo nadie Peca se saludó de eso ¿Cachai? Seguro de eso No tengo a nadie Bueno, de este mismo fenómeno Nacen muchas veces las cuentas falsas de Facebook De gente como que inventa cuentas Y se postea entre las mismas cuentas ¿Cachai? Que es un poco una enfermedad Es psicológica O sea, un poco Es una enfermedad No, digamos un poco Porque no queremos matar a la gente Si quiere inventar cuentas Inventa No, pero estáis fiteado Si tú creas una cuenta Y creas una segunda Para escribirte a ti mismo No, pero eso pasa Tengo una conocida que le pasó Y que fue escurriendo a poco Que tenía muchas cuentas falsas Que la seguían No, no, no No, no Llegó en el que se contradicen Así como Chúpame Y el otro ¡No! Oye, y el más fuerte de todo Que este le pasa al periodista De Tomo y Lomo Que es el síndrome de Google Yo recuerdo Que acá te Soto hacía en clase Google La enciclopedia Los periodistas No saben nada Está todo ahí Es lo mismo Uno está tan acostumbrado A no saber algo A ir a consultarlo a Google Que posiblemente lo consulta Así como Ay, uno más uno Dos Ya, salí Chuta, ¿cuánto eres? ¿Era dos? Estáis perdiendo mucha capacidad De memoria Porque al tener la información Tan rápida Eso tiene que ver Con una generación Que a lo mejor nació Con toda esta tecnología Con el teléfono Con Google Porque yo cuando era Más chico de edad Uno iba a revisar El aru Sí, la enciclopedia Yo tenía Todos los icaritos Todos los icaritos Que habían salido Del día uno Hasta el último Y volcábamos un poco La encarta 95 No, encarta 95 Ya estaba grande Pero había salido Bueno De verdad uno iba a buscar Y ahora claro Las generaciones han cambiado Al revés Hoy en día Los profesores adaptan esto Entonces como Vean tal cosa Google en todo Google en todo Y van a su celular Y Conozco gente ¿Qué lo dice primero? Algunos amigos Profesores universitarios Que te dicen Me sorprende Que cuando están en clase Los alumnos En vez de preguntarte Profesor ¿Qué opina de esto? En base a esto Te preguntan ¿Pero en qué año pasó eso? Y vos le dices Como tenía el celular ahí Está Google ahí ¿Por qué me estáis preguntando Lo básico? Pregúntame lo que no sale En Google ¿Cachai? Que es lo de los cabros De hoy día Hoy no En general Nosotros venimos De una generación De memoriar un poco La materia Y escribirla ¿Cachai? Y por último Este es el síndrome Menos típico Pero no por eso El menos importante Que es la hipersensibilidad Electromagnética Perdón ¿Eso existe? Sí De hecho Si vemos la serie De Netflix Better Call Saul Grande El hermano Del protagonista Tiene este síndrome Que ha llegado al extremo ¿A qué se traduce? ¿Qué le pasa? Una persona con hipersensibilidad Electromagnética No podría estar en este estudio Con las luces Con las pantallas Con los celulares ¿Qué siente esa persona Que sufre de él? Como que la estén Electrocutando Siente como una descarga Electroeléctrica Pero no puede ser Ninguna parte Pero en esta época Está todo enchufado Exactamente Bueno en la serie Se ve que el tipo Vive en su casa Con lámpara a gas Con cocina O sea con todo Llevado casi Como un camping Gran serie por lo demás Y no podría haberla Estas son las tecnopatías Del mundo de hoy Enfermedades que hoy día Suenan un poco idiotas Pero que en el futuro Serán sin duda Las que la causa de muerte De la población mundial Ah Y somos todos Seamos graves Seamos graves Digámoslo Es la verdad Y estamos todos ahí Vamos a cambiar de tema Vamos a ir con la Ingrid Que nos va a contar De esto de amor Al primer Amor al primer bocado Hoy Ah pero si soy yo Si lo vivo yo Lo puedes decir de nuevo Amor al primer bocado Ah mierda Es un comercial Que hicieron Que hizo una marca de comida Ya Donde juntaron a personas Mujeres, hombres, solteros Y solteras ¿No se conocen? No se conocían Por supuesto que no Porque si no Como ustedes dos Que se conocen bastante No, no No Las personas del comercial No se conocían Igual calzalto Igual tiene la patita grande Y es alto Uno no ¿Cuánto medís tú? Uno ochenta y cinco Como peras parras ¿Y Romero y Julieta? ¿Y Romero y Julieta? ¿No te dicen nada de eso? ¿Hay que romper el paradigma? Basta ¿Ya? Sí, perdón Volvemos al comercial Volvemos al comercial Juntaron a estas personas Donde lo único Que tenían en común Eran afinidades de comida Ponte tú Una mujer Que le gustaban las cosas picantes Lo juntan con un hombre Que le gustaba comer Cosas picantes también ¿Te gustan las cosas picantes a ti? No, no me gustan A mí me encantan los picantes No, no me gustan No me gustan Muy bien Muy bien ¿Lo picante o los picantes? Me encantan los picantes Oye, veamos el video mejor Sí, mejor Para que me entiendan mejor Sí, mejor Sí, eso es Sí 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 ¿Cuánto tiempo has been single for? Six months now Three years now ¿Por qué? I don't know That's a complicated question What are your favorite flavors? I like hearty stuff I love fish I love spicy food I have really high tolerance to spicy food You have to feed each other Eh? So I'm not allowed to put food in my own mouth The whole meal Exactly Okay, cool Everything is so me This is like the perfect dinner for me How are you? Very good, are you? Yeah, I'm good I'm Clinton Cream Nice to meet you Nice to meet you Okay Whole thing, whole thing It's a good fight, right? Oh my God Don't move it away from me Move it towards me Sorry It's very cute when you feel me You like it? I like it I like it Yeah, boo Okay, just put it in You like it No The Una linda iniciativa para encontrar el amor Porque dicen que uno se puede enamorar también por el estómago ¿Cuáles son los sabores que a ustedes les gustan? ¿A ti cuáles son los sabores que te gustan? No me gustan mucho los dulces, me gustan más los salarios y los picantes ¿Y a ti? A mí me gusta la comida árabe Ajo y cebolla Ahí estoy, ahí estoy ¿A ti, Lama, qué? Comida chatarra ¿Salada, entonces? Salada y grasienta ¿Y a ti, Bile? A mí la italiana y la chatarra Ah, chatarra, chatarra, tenemos macha aquí ¿Y usted, maestro? A mí me gusta la comida picante Y también me gusta la comida india ¡Qué rica la comida árabe! ¡India, qué buena idea! Oye, pero... La comida está ahí ¡Qué rico! Esa mesa que está ahí atrás No es gratis Sí ¡Qué rico! Como pueden ver, tenemos ahí una comida que nos gusta Necesito dos actores Sí, pueden subir, muchachos, porque aquí a ustedes les gusta la chatarra Pili y Lama Coincidentemente Van a subir Porque nunca le toca a otro Maestro, hoy día sí la pone Oye, ojo Ojo aquí, es que la única regla de esto ¿Cómo? Hay una regla La única regla de esto es que Tú le tienes que dar la comida a la Pili Y la Pili te tiene que dar la comida a ti ¿No te hace servicio? Eso es todo No exige Oiga, maestro No hay cubier Dele de la botella, no sé si me entiendes ¡Dale, Lama! ¡Dale, Lama! Ya, perdón ¿Le empiezo ahora? No sea pavo Yo tengo que sentar y le doy Ok, no toquen nada Bueno No, aguántense Ni siquiera tienes que agrupir Oigan, nos vamos a ver una pausa comercial Pongan pausas a ese encuentro No, pero eso está muy bueno Ya, justo en hambre Vamos a ver qué sucede En este match de la Pili con Lama Volvemos Y Lama ¡Qué hambre! Sí, yo tengo un hambre Pero ya hay ¡Qué hambre tengo yo mal! Bueno, la regla Pues está, hay que hacer el test de calidad No, no puedes comer tú, pues La única regla es que De la U te tiene que hacer Tú churrasco a la Pili Y la Pili te hace su completo Me debería hacer al revés Todo casual No, 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 no Si a ti te gusta el completo No, no, al revés Digo ¿Quién parte? ¿Va a partir? Las damas Con amor y con cariño ¿Hay alguna conversación? ¿Intercambio de ideas? No, porque se supone que al principio Todo esto las personas están un poco nerviosas Se están recién conociendo Abren la boca, eso sí, pues Yo no lo probé a ella No es necesario que me ir con la boca en la cara Oye, qué amorosa La boca llena, eso me da asco Qué amorosa Pero sin discutir Maestro, chúpela mayo, chúpela mayo Con amor y cariño ¿No hay cuenta, no? ¿No hay cuenta de la gracia esta vez? No va a resultar Ahora tú Te pego Oye, mi amorcito Mire lo que le traje Su hamburguesa prefería Límpiate con chico Ya me límpiate la cara, po hueón Esa es maticada Otra, otra, mire, mire Ahí la puntita La puntita, la puntita, mi amor Eso, toma Una que ganó el culotón en el colegio Límpiate el grosso Un moco de mayoneta Maestro, la llenó la primera Y ahora tú de nuevo Y así hasta que se termine la comida Me estoy enamorando Se puede limpiar Pero la idea es que no te limpies tú La idea es que tú limpies a la química ¿Ya hay alguna química, alguna conexión ya o no? O sea, la química que da el de todo La media conexión con la hamburguesa Imagínate Dale No, yo lo voy a dejar solo Mmm, Pini Ya la madre debe de comer Pero mira lo de Salmaste entero Mi amor, ¿y qué música te gusta? Esta es ideal para comer Es para escuchar reggaetón esta con ella Por eso Lama, ya estamos pololeando ya Sí, estamos pololeando hace mucho tiempo Ah, no puedo Una joyita Así, así No me dejan, mira, la novena Así es No está acostumbrada que la tarden con callosía, parece Oye, ¿de veras? ¿Le gusta rudo a ella? Sí Sí, no me limpies más Un poquito más, mire Póngale una hamburguesita Una más caída más Dele la hamburguesita La idea es que terminen como el comercial Ya, pero limpia Dípenlo en los moquitos Mira, no es así, mira Basta, mira Basta, basta Y ya se le cae el sol Basta, mira No es así ¿Cachai? Así no es Uno le da de comer a la comida Lama La idea es que termines como el comercial Deja sacarme el tomate que tengo acá en medio Maestro Maestro, póngale la gorda Ahí Y te van a dar un pedacito Pero el calcio quiere El labrullado El labrullado El labrullado Con lengua Yo quiero decir que yo cerré los ojos Pero Pili, Pili, lo vimos en pantalla No lo alcanzaron a agarrar Perdón No lo agarraron, Pili No lo agarraron Lama, lo puedes hacer lento Maestro, ¿es lento? Lento ¿Hay música de teleserie? Maestro, no sé si ¿No hay música de teleserie? Master, hágame caso No sé si me entiende Denle un piquito Pero no un beso Bueno, estoy en la altura, maestro Estoy en la altura Lento, Lama, lento Lento, lento Abre la boca Voy al Lama Oye, Lama ¿Usted está recto en estos momentos? No ¿Está recto? No Ya Pésimo Hemos intentado de todo Para que Lama pueda hacer algo Oye, entre mujeres me gustó No quería ir con él Oye, yo le doy yo al maestro Le doy yo al maestro, ¿no? Ahí sí Ahí sí Oye, pero terminamos igual ¿Terminamos con besos? Sí, pues todo el rato Sí, pues Ya, yo Pájate Lama, ya 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 Yo tengo muerta de hambre No, permiso Esto no la pierdo ni cagando No, te voy a estar buena Un bonito momento Me alegra de cómo me tiran Y a mí la hamburguesa Un bonito momento Igual le cae el perro Ay, se va a caer Hasta me cayó en el dedo Mmm Está rico, venga, ¿no? Está muy bueno esto Oye, pero eso Dale de comer Dale de comer Dale de comer Ahí tengo mayonesa en la nariz Eso Ya, pues Qué mal pensado estos hueones Eso Méteselo en la boca Eso, eso Méteselo en la boca Eso Eso Traga Billy, traga Traga Pero ya, pues Dale Yo quiero más Eso Mira, ya te viste Todo lo rezagado Ah, chuta Verdad que no tengo que dar a ti Eso Eso El Kiko Hácel el Kiko con la hamburguesa El Kiko Un dragón con la mayonesa Un dragón con la mayo Ya Támenle loco, Cristian Vamos a piliar Sí, en el momento Cúlmine Esta es la parte más importante Ay, sí Oye, hasta yo Tengo que comer algo Fíjate Ven para acá Ponte cómoda Ponte cómoda Ya, Billy Ya Pini, te lo voy a dar A mí no me da vergüenza Pero un poquito de lengua Para la amiga Para la amiga Abre un poquito la boca igual Abre un poquito la boca Venguita, un poquito Te quiero ver Cállate vos Tengo miedo Qué beso más rico El primero de mi vieja Pero a mí la peor No Oye Lo peor es que le gustó A la Pili A lo maripán Todo el beso Mira lo que tengo que hacer Por una hamburguesa Oye, gracias por la mereza En la nariz Quecito Adiós Ya, oye, espérate No, es que Espera, espera Está rico, ¿no? Oye, pero está buena Sabes que me gusta la técnica De hacerla en serio Ir a comer una comida rica Con alguien que tiene afinidad En un sabor Y a partir de eso Generar la conversación La comida al final Es una excusa Sí, es verdad Sí, claro Qué peor Ponte tú Qué peor cosa Que salir con alguien Que Porque hay algo más rico Que comer rico No, y te digo Y que te digáis Y salir con alguien Ponte tú Que no tengan gustos en común A mí me pasó hace poco Que salí con alguien Que me dice No, yo no como comida chatarra Yo no como pastas Porque los carbohidratos engordan Ay, yo no tengo Chau vacía No, ya está Ya, vamos a dejar la comida hasta aquí Y vamos a hablar de De un buen desalpate De cinco asesinos terribles Y sus últimas palabras Ya, atención Este tema es interesantísimo Porque estamos hablando de En muchos casos Asesinos en serie Crueles Terribles Mortales Y qué dijeron Al momento de morirse Nos vamos con un clásico Para algunos conocidos Como el payaso Pogo Su nombre real John Wayne Casey Sí Asesino en serie brutal Ahí lo están viendo Posteriormente lo verán Con la nariz de payaso Porque este hombre Asesinaba Mientras iba a animar Cumpleaños infantiles Ay, no Qué miedo Treinta y tres personas Fueron los que mató ¿Qué hacía? Secuestraba hombres Mujeres y niños Abusaba sexualmente de ellos Y luego los ahorcaba Estrangulándolo a golpe El hombre era muy fornido Y él decía que le venía todo esto Cuando se ponía el traje de payaso Iba a animar un cumpleaños Y de repente Queda así como no Queda con la hueá Y se iba a matar a alguien Y a veces alguien Del mismo cumpleaños Y lo enterra en su casa Exacto Lo enterra en su casa Atención A propósito de eso Que usted es datazo Que acaba de dar Este hombre amigo mío Murió por inyección letal El 10 de mayo del año 1934 ¿Qué fue? Con el momento de morir Sus últimas palabras La siguiente Muy que Besenme el culo Nunca sabrán Dónde están nosotros ¡Toma! ¡Toma! Pero consecuencias Exacto Porque él enterró a la gente Y lograron probarle 33 asesinatos Esos son los que están En su casa En el patio Exacto Adentro de la casa Pero la lista de desaparecidos Son mucho más Y suponen que él los mató Y no dijo Dónde los escondió Que hasta el día de hoy No se encontraron Atención con Peter Curter Este también tiene película El vampiro de Dusseldorf Mató en el año 1929 A nueve personas ¿Por qué le decían al vampiro? ¿Por qué? No conforme con secuestrar Y asesinar a la gente Bebía su sangre ¡Ay no! ¡Bácala! Bueno, es un desgraciado De ahí el nombre de vampiro Finalmente El 2 de junio de 1931 Se ejecutó a este hombre Que era considerado Un vampiro psicópata sádico Después Este hombre picado Completamente in ahí Con su propia muerte Cuando fue ejecutado Dijeron Algunas últimas palabras El vampiro de Dusseldorf Dijo lo siguiente Mira cual loco Dime Después de que mi cabeza Haya sido cortada Voy a seguir siendo capaz De escuchar al menos Por un momento El sonido de mi propia sangre Que brota del tronco De mi cuello Eso sería un placer Para poner fin a todos Los placeres El weón Que le estándose Con la sangre chorreando De su propio cadáver Amigos míos Crazy Atención Aileen Wuornos La siguiente es una mujer Ella se hizo la película Es con la que Charlize Theron ganó el Oscar Se acuerda de la película Monster Se hacía pasar por prostituta Odiaba a los hombres Pucha Casi irreprochablemente Por lo mal que la pasó con ellos Abusaron muchas veces Asesinó a seis hombres En la época de los 90 A balazos Compadres Les cortaba Así Los tajeaba Que no hizo Finalmente Fue condenada A morir por inyección letal El 9 de octubre Del año 2002 Y ella Se volvió loca De hecho Hace una cita cinéfila Dice lo siguiente Esta mujer Era el momento de morir Solo me gustaría decir Que estoy navegando Con la roca O sea con un peso en el alma Y voy a estar de vuelta Como el día de la independencia Se refiere a la película Extraterrestre Con Jesús El 6 de junio Como en la película Esa gran nave nodriza Y todo eso Regresaré No estaba piteada Estaba piteada No estaba piteada Heavy Se comió un completo malo Pobre Sí La mayonesa está en la nariz Atención amigo mío Nos vamos con otro asesino famoso Y las últimas palabras Antes de morir Aparece en pantalla James French Este es buenísimo Siento que comitió Solo dos asesinatos Una vez Estaba en la carretera Aceder a un motorista Lo mata A pito de nada Por desgracia Ni siquiera le robó la moto Lo agarran Lo meten preso Y el buen aburrido Mató a su compañero de celda No Entonces dijeron No este gol hay que matarlo Porque este gol no va a parar Y el compadre Se llamaba de apellido French ¿Cierto? Y saben lo que dijo Al momento De que lo asesinan En la silla eléctrica El año 66 Se despidió con un chiste Dijo esto Este desgraciado ¿Cómo sería esto En un título French fries? ¿Cómo se me dice La papa frita en inglés? Porque como se me dice Era French French fries Compadre Jueveando Hasta el último día Ahora ¿Qué me dicen De Robert Alton Harris? Ahí está Mató a disparo Dos adolescentes En San Diego El buen iba a robar un banco Y iba para allá Así como decidió Así como se estaba Con un adolescente Que le daban Así con el auto Que estaba bien un taco Y el buen se enoja Y antes de robar el banco Los mata De pie era picado El buen atravesado Finalmente Roba el banco Mata a otras personas Y el 21 de abril Del año 1992 Se va a la cámara de gas Y este buen se despide Con una reflexión Que hace filosófica A ver Este hombre A la hora de morir Dice lo siguiente Usted puede ser un rey O un barrendero Pero todo el mundo Baila con la barca Toma Weón Es lo mismo Que le pasó A un amigo Que una vez Se lo llevaron detenido Y está así Con un hueón Muy flay Y este Y se le hace Que le dice Soy rubio Tienes los ojitos azules Pero en el fondo La calavera es ñata Si todos Tienen la calavera Y el buen Que comisería Era esa Bueno No lo sé Ya Y este hueón Es el mejor La verdad Que hay mucho más Pero este hueón Es un top five De todas maneras Este hueón Es Thomas J. Grasso Ahí lo estamos viendo Condenado a muerte Por estrangular A una anciana Con luces navideñas De su propio árbol De pascua Desgraciado Espérate Por si fuera pronto Le robó la tele La cambió Por 125 dólares Y al rato Mató a un viejito Todo esto En navidad También Le quedó gustando Esto sacar las luces Y no la desenchufaba Y la horcaba Hueón infeliz Matando a ancianos Bueno Este hombre dijo ¿Sabes qué? Pa' puro hueviar Dijo Que era mi último deseo Y pidió lo siguiente Atención Trago de frutillas Dos hamburguesas Con queso Dos filetes Asados Espaguetis Mejillones Cocidos con limón Y galletas Le trajeron todo eso Pa' puro hueviar Y al final Dice A ver Reúnase Toda la prensa Y se manda esta declaración Y después de eso lo matan No tuvo el espagueti Que había pedido Quiero que la prensa lo sepa Que se sepa Que quede la cagá El último pedido Que quede Absolutamente la cagá Oye Tomás graso Con todo lo que comió Hueón No se pasa No se pasa no No se pasa no Si bueno Y el que no sabía que lo mataba Antes de que llegara el momento Tomás grasoso Atención Te pasaste Bueno Hay más Ya maestro Y esta noche en expediente ¿Qué tenemos? Compadre A propósito Ya que estamos en esto Original No es un remake Escupo en tu tumba Qué rico Una mujer Desgraciado La violaron tres veces En el mismo día Y ella los mató Todos por igual Cine retro Calígula Maestro Qué buena Prohibía mucho tiempo Prohibía mucho tiempo Y hoy día sin censura Mierda Y esto es esta película Que hay que ir antes de morir Tremendo De la ciencia ficción canadiense El cubo Que después generó Varias películas más Muy buenas Muy creativas Qué buena Y matemáticas ¿Y todo eso cuando? Ahora en expediente Ya muchachos Nos vamos Volvemos mañana Con otro capítulo Sí No 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 Ya Ya bueno Ya Ya Adiós Descanse Chao Aguántalo Pucha Chao